Amparito quería ser enterrada en el Panteón Familias. Amparito es la criada que tienen en esta casa los Gallardo. ¿Y si tiramos sus cenizas al mar? No, mi madre no quería ser incinerada. Bueno, ¿y si la tiramos a ella? Es una historia, francamente, muy interesante. Guarda una almendra. Dejo unas cartas para ustedes. Nunca un personaje tan pequeño ha sido tan protagonista. Estoy todo el rato hablando de la tata, es estupendo. Murió haciendo lo que más le gustaba, que era cuidar de esta casa. Tomás es el hijo de Amparito. Es un poco los pies a tierra de este delirio. El prototipo del hombre hecho a sí mismo, que se pelea su destino. Vosotros tendréis mucho dinero, pero clase ninguna. Bueno, hay ciertos personajes que abundamos en el aspecto sentimental. Tú te quedaste con el piso en París, las plazas de garaje y un amante director de orquesta. ¿Para qué coño quiero yo 15 plazas de garaje en Castelldefels? ¿Para qué, para qué los violinistas? Y yo era un poco la encargada de dar ese semitono. De comedia sí, pero sentimental, con matices. Carlos tiene lo que tiene su personaje. Es un operativo, un señor acostumbrado a mandar y a ordenar y a que no se le lleve la contraria. ¿Hay huevos, Benedict? ¿Sí? Yo me iba a pedir unos. Fuera de Londres no saben hacerlos. ¿Y si la gente se va a reír? Muchísimo. Yo me reí mucho leyendo el guión. Si la incapacitamos... Está muerta. ...con carácter retroactivo. Una comedia de intriga. ¿Qué habéis hecho?